No te pierdas el desmadre bien organizado donde se habla de todo y nada. Espacio Deportivo de la Tarde, el mal llamado programa de deportes con Pepe Segarra. Tenemos mucho con que entretenernos. Alex Cervantes, mándenme un combo nachito nomás por el puro gusto. Y Edson Zúñiga. No tengo contrato, yo estoy pagando una penitencia. Escúchalos de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos. Y en internet por iHeart Radio. 2 a 3 a 4, el desmadre bien organizado donde se habla de todo y nada acaba de comenzar. Un lugar donde te vas a divertir y te informarás sobre deporte con los mejores. Estás en Espacio Deportivo de la Tarde. Les digo que todos. ¿Por qué nos gritan, niño? Órale, si ni que estuvieras, este, arreando bueyes. Claro, güey. De veras. Luego, ¿por qué los meseros se terminan madreando, eh? Sí. El señor Manero, ¿qué se cuelga? Sí, sí. Ah, fue Pepe Toño, méndigo. Ah, Pepe Toño. De veras, Pepe Toño, lo acabo de saludar. Estaba platicando con él aquí en la entrada que es fan de los 49 de San Francisco, mi buen tocayo. Ay, ni le creas, Pepe. Pues dice que sí. Pepe Villamelón. Que se hizo aficionado con Joe Montana. Al único que conoce. Al único le hubieras preguntado sobre el roster actual. No, pero si no se trata, de hacerse un examen. A mi tocayo. De veras, un examen total, fue así como el proctólogo. Ah, no, exacto. Es otra clase de examen. Un examen de próstata. No, no, ya. Los manda a saludar, viejos lesbianos, el proctólogo Manco. No, no, hijo. Me da, pero es gozor. Pero bueno, mis niños adorados y queridos, aquí estamos, live y en full color, como acostumbramos en esta emisión de Desmadre Deportivo Cotidiano. Buenas tardes, tengan sus mercedes. Y gracias, de verdad, por su respaldo y por su apoyo a esta serie, a este manantial de barrabasadas y babosadas. Antes que digas una de tus estupideces. Ya, ya, ya dije mi estupidez. Entonces, bueno, bueno. Entonces, gracias por su respaldo, por su apoyo. Estamos live y en full color, entonces, en nuestra queridísima cabina, ubicada en Pirineo 770, la casa de Grupo AC. Señor Cervantes, mi querido Alex, qué patín del diablo. ¿Cómo andas? ¿Qué onda, don Ramón? Muy bien, mi querido Pepe, mi maestro, mi sensei, mi ejemplo. A seguir a ojos cerrados. Así como diría el poli Toluco, paso sin ver. Pero bueno, mi querido Pepe, contentos aquí en este miércoles. Miércoles ejecutivo. Saco conclusiones. Y corbata, ¿verdad? Así que bienvenidos a este buen desmadre, ya lo decías Pepe, en el mal llamado programa de deportes. A través de 88.9 Noticias y también a través de iHeartRadio. Tú seguramente muy contento, ¿verdad? Sí, señor. Suelta una, Pepe. ¿De qué tú? En verdad, Pepe. ¿Por qué suelta a quién? Ya te dicen ahí en Chapultepec, 18, todas mías. ¿Cuál todas mías, hombre? Pepe, ayer me enteré porque tú no lo dijiste. Ajá. Que te tocó, béisbolito, ¿eh? Transmisión de béisbol de la Mexpac. Transmitimos, transmitimos el tercer juego de la final de la Liga Mexicana del Pacífico. Guasave enfrentando a los Mochis a través de Sky. Ay, cómo dejan un mal furbi, el furbi está trabajando y viviendo en Houston. Pues ahí está. Entonces, los invitamos hoy 8 de la noche a través de Sky. Coste, yo nada más pregunté, pero ya Pepe se alargó. Bueno, pues tú das pie, bueno. Das pie, no precisamente como el poli, ¿verdad? Oye, por cierto, no veo al poli. Oye, ¿qué? ¿Qué pasa con él? ¿Sabes algo? No, Pepe. Ya hablaron a la Cruz Roja, a la Cruz Verde. ¿No? A la Cruz Azul. A la Cruz de Hierro. ¿Qué pasa con el poli? El poli generalmente muy a tiempo, temprano arriba. Y ahora brilla por su ausencia el güey. O sea, hace como que estamos incompletos. Me siento incompleto aquí en la cabina. Claro. Sin el poli reza. No sé, Pepe. Ah, con razón. ¿Te acuerdas que ayer se quedó todavía un ratito? Creo que iba a haber a la doctora. A la doctora, exactamente. Se quedó después del programa. ¿Qué pasó? Pero bien decía René que esa doctora no cura ni un punte. Sí, sí, sí. No, no, a buen árbol. Se arrima la doctora esta, de veras. ¿Eh? ¿Qué? Que no, que la tildaban de una simple curandera, no sé qué, ¿verdad? Claro. ¿Te acuerdas, anteriores, doctoras, Pepe? El día que vino a vacunarte a ti y al Rudito en paz descanse. Y que, pura agua. Oye, de veras. Y luego un día se negó a vacunarnos. No, mi vida. Sí, sí, no. Vieja. Traigo mucha prisa. Maldita. Maldita la carajo. No, y me entiendes. ¿Y sabe qué? Y le decíamos, oiga, doctora, de veras, tenga madre que aquí nada más nos podemos enfermar hasta las dos de la tarde que usted se va a virreya. ¿Qué es eso, hombre? En cualquier momento le da un untosón. Maldita. Sí, por eso el Rudito se nos fue, pero ahí quedará en la conciencia de la doctora. Sí. Bueno, y lo del Poli, Pepe, se quedó, creo que era una simple diarrea. No, me diga, pues, ¿qué se tragó? ¿No da sus menús esos de Gordon Ramsay? Yo creo que eso le hizo daño, Pepe. O las pellizcadas de chorizo que recomendó. ¿Qué recomiendo? Chupas. El escargot. No le puedo bajar a la casa. Híjole. No sé si está el Poli y Edson, la verdad. No, 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 no sabemos, ¿no? ¿No sean representantes, caballeros? Ah, ahí está. Sí fue el Edson. Yo aquí estoy también. Ah, escucho una voz en la lejanía, señor Cervantes, parece que es el Poli. ¿A poco? Sí, es que no te veo, Poli, ahí estás. Aquí estoy, por favor, salúdenme, que no le puedo bajar. No me avisaron y me agarraron aquí como al tigre de Santa Julia. No le puedo bajar a la casa porque se escucha. Oiga, Poli, de veras, hombre, la clase de ambientación que da para saludar. Ay, Poli. No, 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 Ben. Bueno, Poli, ¿cómo estás? Pues aquí un poquito enfermo del estómago desde ayer, pero este, pues aquí estamos. Saco conclusiones. Oiga, ¿y qué tal le fue con la doctora? La doctora fue eficiente en su diagnóstico, ¿por qué? Pues sí me atendió, pero yo no la pude ver, Pepe. El el chicloso. ¿Por qué, Poli? ¿Tenía mucha gente? ¿No te atendió? El el chicloso. No, digo que no la pude ver, o sea, no, no la conocí directamente. Ah. Digo, no sé, no sé si fue ella la que me sobó, fue alguien más, pero alguien me sobó. Pero para el siempre sucio. ¿Y entonces qué? ¿Pero qué le diagnosticó? ¿Estando usted enfermo del estómago? ¿Qué pasó, hombre? Sí, sí, Pepe, de tercer grado, mi, como decían antes, derramamiento de, ¿qué? La vena cacaria. O sea, como quien dice, un servicio social, por favor, amigos de Espacio Deportivo, una transfusión para el Poli Toluco. No, no, lo que quiero es que se vaya, ¿no? Que me tra... hicieran más, ¿no? Ya no. Ay, Poli, ¿qué andará usted comiendo, de veras? Pues ya ves, doña Pelos, que manda sus menús, pero... pues en fin. Bueno. Todo bien, saludos a todos mis Polifans, Poli, escuchas, y gracias por acompañarnos. Aquí seguiremos, y seguiremos, venchitores, dice el Pepe. Ándele, eso me parece bien. Señor Zúñiga, mi querido Edson, qué patín del diablo, ¿dónde te ubicas, dónde te localizas, padre mío? ¡Órale! ¡Órale! Ya abras tu micrófono, güey. ¡Órale! ¡Viejo! ¡Rey! No, pues ya se enojó. Se enojó, Poli, porque no lo dejas hablar, ya ves, te llevas todo el programa. Pues sí, pero él está preparando su show de al rato. Me van a ir, Edson, ¿para qué lo preparan? Te estoy oyendo, maldito, te estoy oyendo, ¿eh? Oye, Edson, cuando uno habla, abre el micrófono. Sí, ¿sabes qué es lo que pasa, Alex? Que, bueno, buena tarde, buena tarde, tengan sus Mercedes, sus BMWs y su Renault. Lo que pasa es, Alex, que estoy por salir hacia Morelos. Vamos a trabajar en una población que se llama Azochiapan. Y entonces, justamente ahorita ando ultimando todo para agarrar carretera. Y me alejé tantito del dispositivo y automáticamente se silenció. Pero muy buenas tardes a todos. ¡Ay, ajá! Ah, o sea que traes el silencioso. No, 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 ando conectado en el aparato celular y tantito me alejé y esta cosa se mutió solita, se mutió. ¡Ay, ajá! ¡Ay, ajá! ¡Ay, ajá! Ah, mira, pues, entonces ahora es un nuevo término, se mutió. ¿Está bien? Oye, y entonces en esa población en el estado de Morelos, ¿cuánto tiempo o cuántas horas son de recorrido carretero, padre? Aproximadamente dos horas y media, tres horas, Pepe, digo, dependiendo también del tránsito para salir de la Ciudad de México. Porque uno siempre prevé dos o tres horas de salida, pero luego... ¡Uy! ¿Otra vez ya se mutió? ¡Ya es un internaje! Edson, pareces a los viajes de Mayra, te vas un día antes. No, pero ya valió madre su internet. Ya se mutió. ¡Dios! ¿Qué vamos a hacer sin las estúpidas efemérides del norteño? ¡Ya es un internaje! ¡Otra vez se nos fue a la internet! Queremos felices y pondremos más música. Pero mira cómo pierde el tiempo, en vez de que lo solucione el halo, ve, 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 ve. ¿Te pones a platicar? ¿Qué? ¿Qué te trajeron? ¿Cuánto trajeron? ¿Qué es para ti, Pepe? Ah, ya llegó Chayo. ¿Cuál, qué cosa? Porque llegó del día Chayo, ¿de dónde? Los tomateros de Sinaloa. ¡Cállate los ojos, güey! Órale, Pepe. Nada más que el jitomate viene relleno de la hierba, que da risa. ¡Ay, ay, ay! ¿Y Pepe? No, qué pacho, qué pacho. No, no, no viene bautizado. Oye, entonces, ¿no vamos a tener tus efemérides? Antes te iba a salir. Dile, dile, Pepe, tus estúpidas efemérides. Estúpidas efemérides. Pepe, por favor, Pepe, no te enganches con estos ignorantes, por el amor de Dios. Ignorantes, me gusta el béisbol y el americano, güey. No, charros, charros, güey. Ay, perdón, Pepe. Charros, charros. A ver, chiquitín, entonces, queda minuto quince para la pausa, güero. Y es mucho tiempo, Pepe. Le dan menos en sus shows. Ya ves, cuando sale en el canal de las estrellas, le das menos tiempo. Gracias, Alejandro. Ojalá que hayas disfrutado de los dulces que pude comer. Gracias a mis shows que no se llenan. Ándale. Ah, ya sé que le dio diarrea al poli. ¿Qué? Que la azúcar. Pero bueno, un día como hoy, en 1987, el señor José José estaba hasta la madre. Gran efeméride, gran efeméride. Vaya, ovación cabrurosa. Muy su gusto de mi tocayo, querido, claro. ¿Qué más? Este, pues hasta ahí, Pepe, si quieres, mañana le seguimos. Porque además, diga lo que yo diga, dicen que son estúpidas, efeméride. Ni quien te escuche. Ni quien te escuche, como en tu show. Ahí estás tú, muy atento, méndigo vigilante. Oye, ya empezaron los dimes y diretes. No nada más con el licenciado y ahora con eso. Claro. Así empezaron, Epa, Constanley y Mario Besares. Y ya ven en qué terminó todo. Te invito a la Polar, te invito a la Polar. Espacio Deportivo. A poco más de un mes de que entregó el informe final de su gestión al frente del Tri, Gerardo Martino, entrenador de la Selección Nacional en Qatar 2022, fue claro al ser cuestionado por Fútbol Total Paraguay sobre la gran falla estructural a nivel deportivo en el fútbol mexicano. En México que es un poco, se nota demasiado el negocio, digamos. Yo siempre decía lo mismo. Yo no estoy en contra del negocio, no podría estarlo, porque del negocio cobramos nosotros, vivimos nosotros. Y del negocio los que participamos del fútbol no podríamos subsistir. Pero la realidad es que a mí me gusta algo mucho más equitativo, donde yo tenga la capacidad, siendo una persona que lo único que me interesa es el fútbol, pero en un equilibrio justo para no dejar de lado la parte futbolística, el crecimiento de los chicos, el trabajo en visiones menores, que el fútbol también tenga un plan, que no deje morir la parte del fútbol, porque si no un día también se va a morir el negocio. Así ir, deportes, Edgar Flores. Independientemente de que Miguel Herrera, Guillermo Almada o Ignacio Ambriz se le ha elegido ocupar la dirección técnica del tri, Luis Romo, mediocampista de rayados y mundialista en Qatar 2022, habló así del papel que deberán afrontar desde su faceta. Uno como futbolista debe adaptar a las decisiones que tomen, los que les corresponden. Uno como futbolista tiene que estar listo para el entrenador que llegue, si te convoca, responder, dar lo mejor por tu país y estar listo siempre. Con la participación de los dueños de América, Chivas, Santos y Tijuana, se espera el regreso de la comisión de selecciones, cambio que haría llegar al actual presidente del club Querétaro, Rodrigo Árez de Parga, como nuevo director de selecciones nacionales. Dicho puesto pertenece hasta hoy al ex directivo de Cruz Azul, Jaime Ordiales. Así ir, deportes, Edgar Flores. Buenas tardes, hijos de mi mal dormir. Un viejo huevón al tío Alberto que todavía no tiene lista la comida y las niñas tienen hambre. Aquí en Aragón son las tres y cuarto, carajo. ¡Viejo huevón! O sea, aquí entra huevones y la que aburre, por eso no jala esto. Buenas tardes, viejos huevones, viejos pateados. Mi buen Pepe, Edson, Alex, Poli. Quiero pedirles una alerta, Caguama, y un viejo huevón para mi compiter. Aquí en Coquitlán, Iscali, siempre son las tres y cuarto, carajo. Caguama, mamá, mamá, mamá. Es sin miedo al éxito, papi. ¡Viejo huevón! Alerta alcohólica. Muy buenas tardes, mis cuatro fantásticos hijos de Carlos Peredo. Un saludo a la perla de la sierra de Xutlán, Puebla. La tierra del Tlayoyo. Y aquí en el heroico colegio militar, siempre son las tres y cuarto, carajos. Atentamente, el ingeniero. ¡Ay, camotes! Hola, buenas tardes, Pepe, Edson, Alex y Poli. Le podrían poner las mañanitas para mi hermano Juventino, que está cumpliendo años. Y aquí en San Luis Potosí, son las tres y cuarto, carajo. ¡Felicidades! Pepe, buenas tardes. Hablas de americano, por favor. No te sobrevires, digas idioteces. Buenas tardes, viejos malditos. Manden, por favor, un vieja huevona para mi hermana Jovita. Y un saludo para toda mi familia, que los escuchan siempre allá en Rancho Nuevo, Puebla, donde siempre son las tres y cuarto. ¡Vieja huevón! Muy buenas tardes, hijos de Pepe Toña Morales. Mándenle una mentada al Mangostas, porque no se reporta en el grupo. Tiene una vieja sabrosa para Karina. En Cancún, son las tres y cuarto, carajo. ¡Vieja sabrosa! Buenas tardes, viejos malditos. Pepe, oye, perdí el número de cuenta para hacer el depósito. Pasa mi saludo, porfa. Ahí está, ahí la apuntas a la cuenta. Saludos para todos los que están ahí en la sala. Recuerden que en Oaxaca siempre son las tres y cuarto, carajo. ¡Me vale, madre! Pepe, qué genial es su música. ¡Qué buena onda! Bueno, pues aquí, con este temita, por favor, señor cartero, los Carpenters, la voz de la inolvidable Karen Carpenter, es un cover de un tema que originalmente... Pégame, grabaron las Marvelettes y después los Beatles, en los años 60, hicieron su versión de este tema, pero con los Carpenters, tal día como hoy, 1975, se iba al primer lugar de las listas de popularidad, la número uno, la ponían en la radio a cada rato. ¡Pues sí, para que te ilustres! ¡Uy, Pepe, no! ¡Pues sí, señor! Aquí, entre tantos pendientes que tengo que hacer en la oficina, ¿tú crees que me interesa que en 1975 se grupo la canta, no la canta de casualidad, Lalo Mora? Búscate la versión con Lalo Mora, ¿no? ¿Cuál, hombre? ¿Cuál, señor? ¡Ay, Pepe! Te dije las Marvelettes, te dije los Beatles, y te estoy diciendo los Carpenters. En buena onda, Pepe, esto es como las estúpidas efemérides del norteño. ¡Ah, tú me estás diciendo, me estás pintando de estúpido! ¡No, no, 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 no! Yo que te quiero ilustrar que dejes esa ignorancia enciclopédica que te caracteriza, por Dios. ¡Ay, sí, Pepe! ¡De veras! ¡No, en verdad! ¡A ver qué día vas a la casa, ¿no? ¡Tanto andar por la vida! ¿Ves la versión de Lalo Mora? Este es, por favor, señor, el cartero, no manches. ¡No, Lalo Mora! Es que la traducción cambió un poquito, Pepe, ahora de traducirlo. ¡Ah, varió, varió! ¡Carteros, los de Iztapalapa! ¿Carteros? Pues digo, el servicio postal también llega por allá, en tierras istapalapenses. No, y los de Iztapalapa, que los gastan, Pepe, en los camiones, en el metro. No, 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 es otra clase de carteras, padre. ¿Que transita por Iztapalapa? ¡Conópolis! Yo me refiero a... Son como las traducciones que hacía César Costa, Pepe. ¡Oigan! Las traducciones. Eran los cobres en español que hacía el queridísimo César Costa de los temas en particular de Polanca. ¡Y Dios nos lo conserva, señor! Ah, sí, señor. Sí, señor. ¿Qué? ¿Qué es carioque? ¿Cuál? ¿Qué es carioque? Carioque, estúpido. De veras. ¡Ay, René! ¿Qué es el carioque? Carioque, carioca a tu abuela. De veras. ¿La habías escuchado, Edson? ¿El carioque? El carioque. Además... René, la neta, tú estás vivo nada más por tu hermana, güey. No abuses. Ah, César Costa, de verdad, una trayectoria fantástica. Inclusive hizo programas aquí en Grupo Asir. ¡Y Dios nos lo dio! ¡Y Dios nos lo conserva! Sí, señor. Mucho tiempo estuvo aquí transmitiendo en lo que era Radio Asir. Ajá. Era Radio Asir. Y también te acuerdas, estuvo mucho tiempo en el programa de las mañanas en televisión. Estuvo con Rebeca de Alba, ¿no? Mucho tiempo. Sí, sí. Y la serie de televisión. ¡Un nuevo día! Es un nuevo día. ¡Ándale! Papá Soltero, esa serie que... ¡Uy, sí, para ver! Me da hueva. Pues que no te dé. ¿Sí, señor? Y que comenzó... Él era el cantante de un grupo que se llamaban Los Camisas Negras. Y luego ya se hizo solista. Y bueno, es una trayectoria brillantísima. Y muy popular el maestro César Costa. Que le mandamos un abrazo. Sí, señor. ¿Y Dios nos lo ha rescatado? En Chiapas, con los chavos que se ponían los pasamontañas, ¿no, Pepe? ¿Pero qué estás diciendo, condenado? Es que no dices que César Costa empezó en los camisas negras. Ellos no eran del grupo de los de Chiapas, de los pasamontañas. ¡Espacio deportivo! ¡A quién, Pachuca! ¡Sola tres y cuarto, carajo! La selección de Estados Unidos tendrá su primer cotejo amistoso en el ciclo rumbo al Mundial del dos mil veintiséis. Y jugará este miércoles en Los Ángeles frente a Serbia. Para CIR Deportes, Memo García. Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, aseguró estar enfocado en el duelo de Copa ante el Atlético de Madrid, donde espera un regreso especial al Estadio Santiago Bernabéu, tras setenta y siete días sin jugar un partido ante su afición. Para CIR Deportes, Mauro Núñez. ¿Qué hondón? ¿Qué hondón, cachorros? ¿Van a querer o se los echo al Villalbazo? Manden un viejo reidiota para Patiño y una mentada para todos los drivers. Y aquí en París, como todo el mundo, son las tres y cuarto, carajo. ¡Diez! No me rajo por hacerle galleta, no hay de otra. Viejos prófugos del asilo, manden un saludo a mi hija que hoy cumple años. Cumple siete añitos. Pepito, cántale las mañanitas, por favor. Saludos a Gerardín y saludos de su amigo Jerry Estrada. En Coyacán y en todo el mundo, son las tres y cuarto, carajo. ¡A los muchachos bonitos que las cantamos! Buenas tardes, hijos del cara de Abba. Un a trabajar puerco para el juguetín, el manis, el bizcocho y el bagre. Los escucha su amigo, Poyuelo Azul, desde Tecamac. Les digo que todos. A trabajar, puerco. Alex, Pepe, Poli, Toluco, Edson, por favor, mandenme un saludo y unas mañanitas. Hoy es mi cumpleaños. Soy el seguidor de Espacio Deportivo. Y desde aquí, desde Naucalpan, en la Cañada, son las tres y cuarto, carajo. ¡Felicidades! Buenas tardes, hijos del INMEI. Pepe, Pepe, pon a Rigo Tobar. Y aquí en la Alcaldía Tláhuac y en todo el mundo, son las tres y cuarto, carajo. Me vale, madre de... Buenas tardes, hijos de Pepe Toño. Mándenle un... ¿Ya viste qué chicharronzote? Y un vieja maldita para la Mariana, que hoy es su cumpleaños. Saludos desde Querétaro, son las tres y cuarto, carajo. ¿Ya viste qué chicharronzote? ¡Vieja! ¡Maldita! Buenas tardes, perros. Pepe, no hables del hormibol, ni tampoco del americano. Hasta ya me asegarré. Un viejo maldito para todos en la colonia agrícola. Y una mentada, porque no, no vamos así por el puro gusto, ¿verdad? Y aquí en la colonia agrícola, en Atrisco, Puebla, siempre son las tres y cuarto, carajo. Les digo que todos. ¡Viejo! ¡Maldito! Buenas, buenas. Pues fíjense que dicen que así como medio metro se separó del sonido pirata. Ahora el Poli también ya va a trabajar por su cuenta. Ya encontró una buena esquina ahí en Calzada de Guadalupe. Vendiendo mazapanes y cacahuates garampiñados. Y aquí en Guauquepé, siempre son las tres y cuarto, carajo. ¡Maldito granuja! ¡Ay, ya va! Buenas tardes, hijos de Andrés Manuel López Obrador. ¿La viste, Poli, por tus estúpidos menús que das? Te tienes que enfermar algún día. Un viejo maldito para mi jefe. Y yo una mentada para todos los que están aquí en Plantas, un pango de centurión. Y aquí en Zumpango siempre son las tres y cuarto, carajo. Les digo que todos. ¡Viejo! ¡Maldito! ¿Por qué estoy tan socia? ¡Ah, qué canción tan bella! Sí, señor. Como que te estás durmiendo con un clásico como la chica de Ipanema, Animal. Y vas a enlazar RTC. No seas mismo. ¡Ah, lo que sabe cada quien, Pepe! O sea, está chida la rola, pero sí, parece que te estás subiendo al elevador. Hoy es un clásico recordando al maestro Antonio Carlos Jobim, uno de los más grandes compositores en la historia, brasileño, pionero del Bossa Nova. Y este tema, hoy hubiera cumplido años el maestro Antonio Carlos Jobim, nació en 1927, tal día como hoy. Pero ya tiene un rato, largo, largo, que peló gallo. Pero nos dejó canciones maravillosas como esta. O sea, Dios nos lo dio y Dios nos lo quitó. Como que a qué horas va a hacer la misa. Estoy diciendo que hace muchos años se peló. Pero que desrecuerdo de canciones maravillosas. Sí, señor. Oye, Pepe, ¿y la chica qué es? ¿La chica qué dice? La chica de Ipanema, Poli. ¿Ella se conoció con la chica de Helsinki o no se conocieron? De verdad, tu ignorancia es infinita, imbécil. De veras. Aunque usted sea polio, sí le partó su madre. Ay, Poli, de veras. ¿Cómo? La chica de Ipanema, una muchacha que iba caminando rumbo a la playa de Ipanema. Y entonces la vieron pasar Antonio Carlos Jobim y Vinicius de Moraes, otro gran compositor. Y entonces les llamó tanto la atención que de ahí nació la admiración que les causó esta niña. Que tenía 17 años. Y ya, o sea, nada más de verla pasar. Vieja. De verla pasar, pero iba haciendo buches, Pepe, sin agua. ¿Qué pasó? Le quitas el romanticismo a la onda, güero. Ellos, Pepe, viejos cochinos. ¿Por qué viejos cochinos? Las agroceaban cada vez que la veían pasar. ¿Qué las agroceaban? Sí, cómo no, Pepe. ¿Qué te pasa? Sí, hasta dicen que les gritaron. No, vas tanto la cuna que despertas al niño. No, no, parece que no eran un par de barbajanes como ciertos personajes, ¿verdad? Pero entonces, de ahí nació una de las canciones más famosas de la historia de la chica de Ipanema. Fíjense, de tal depravación surgió una de las mejores canciones. Pues ahí está también la de 17 años de Los Ángeles Azules. Ahí está. Le traían ganas, Pepe. ¿Qué le traían ganas? Bueno, y para todo esto, ¿se la fumigaron? Pues yo qué voy a saber, güey. Te estoy platicando de cómo fue la onda de la chica de Ipanema, hombre. La inspiración que causó en Antonio Carlos Jobim y en Vinicius de Mora. Entonces, ¿qué le habían pasado? ¿A quién te ha inspirado, Pepe, para que te den ganas de rellenar el pavo? Ya, ya, ya. Ya, chiquitín, güey. No los puedo educar, Dios de mi vida, carajo. De veras. Mi esfuerzo ha sido inútil, pero bueno, dale. Ahora sí, señoras y señores, damas y caballeros, niños y niñas. Les voy a pedir de favor, si son tan amables, si me acompañan a preguntarle al señor José Vicente Segarra, aprovechando que está hoy aquí, ¿verdad? Ah, no, ya. Oh, bueno, pues. Es que uno se acostumbra, uno se queda con la costumbre. No se acostumbra. Si acaso tendrá resultados... ¡Tepache! ¡Ay, güey, ya vienen por mí, güey! ¡Corre, Pepe, corre! ¡Paren a ambulan, hijos de la tizna! ¡Sálvate tú, Vicente, sálvate! ¡Deténgan los hijos de la tizna! ¡Hombre, de veras que me da escozor, me cae de mal. Pero bueno. Sí, señor. La Copa del Rey en España. Re 10, recontra y re 10. Ya los cuartos de final, señor Cervantes. A partido único, Pepe, efectivamente. Sí, señor. Partidos que se encuentran en desenrollo. Minuto 77, el Barcelona le va ganando a la Real Sociedad 1 por 0. Minuto 77, va ganando el Barça, Vizcal Barça. Y al minuto 39, Osasuna de Pamplona, Sevilla, ¿verdad? El equipo andaluz van 0 a 0. 0 a 0, Osasuna y Sevilla, minuto 39. Y también les quiero decir que hay actividad en el fútbol de Países Bajos, lo que era Holanda, como se le llamaba antes. Y el Feyenoord de Rotterdam le va ganando minuto 76 al Nick Nijmegen. 2 a 0. Y está de titular el Santito. El Bebote. Sí, señor. Ah, suerte. Al que no quiso llevar el Tata Martín nuestro. Pues, ¿cómo lo iba a llevar, Pepe? ¿Cómo que cómo? Pocos minutos y muchos goles. Y entonces... También el señor argentino se quería llevar puro estúpido, por eso llevó a Memo Joa. Ah, entonces por eso también tú dices que se llevaron al costeño, ¿verdad? Oiga, Poli. Poli prefirió al Tata Martino. Poli prefirió al Tata Martino a Raúl Jiménez que al Santi. Sí, Pepe. No querían tantos goles porque se querían regresar antes. Pero bueno, el Santi está de titular. Van ganando 2 a 0. Son los tepacheros, señor Cervantes. Ah, y mañana juega el Real Madrid. Esperemos que el gatito, el gatito salga. Salga con todos. Con sus uñitas, sí. Sí, sí, sí. Qué joyas. ¿Ya platicamos del debut de SR7 el pasado fin de semana con el Al-Nazar? A ver, a platicar. ¿Debutó, Pepe? Ya, ya. Después del juego contra Messi y todo eso. Donde Cristiano fue nombrado el MVP del partido, ¿eh? Nada más ahí se la recuerda, ¿verdad? Ah, pero ¿quién ganó ese juego? El PSG. Ah, pero ¿quién fue el MVP? Ah, entonces. A ver, platícanos. Entonces ya debutó el señor. Ya, Pepe. Ganó su equipo 1-0, es líder general, pero él no metió gol. ¿Cómo le quedó a su playera, Alex? ¿Qué? ¿Cómo le quedaba la playera de ese equipo? Uy, no. No, ahí sí, fíjate que no es tan entalladita ni pegadita como los de Europa. Ah, ¿no? Un poquito más holgada, Pepe, más así. Pero aún así. No, pues es que los árabes sí son hombres, y hay mediano y large y todo. Ay, sí. Lo que pasa es que tú quieres pura de árabe. El chupas. Bueno, ¿saludos? Sí, señor. Unos saludos para todos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? No, no se llama muco. No se llama muco. Ah, bueno. ¿Saludos o que regale algo? No, entonces vamos a saludar. Pues oye, por educación. Se nos va el tiempo, señor. Bueno. Por eso, estos saludos. Tenemos regalitos. Dice ese púas. Ay, que ya, que dice que regalos, güey. Entiende. Que no escuchas. Tenemos regalitos para ustedes, mis niños salvados. Ok. Espacio de puentos. Mau Cravioto. Es que yo estoy escuchando otras indicaciones por el audífono. Espacio deportivo y ochenta y ocho punto nueve noticias. ¿Va a tener menú, Poli, o el día de hoy se va a abstener de su menú? Sí, hay menú de doña Pelos, Pepe. Bueno, pero no lo pasa. ¿Cómo de doña Pelos si se te hizo aguado el esqueleto, Poli? Es que ya no va a darse puente el chef Ramsey. Va a tener que ser después de la pausa, Pepe. Bueno, Pepe. Por lo pronto, dice ese púas. ¿Qué dice? Dice, hijos del medio metro, que el Poli se debería tomar unas pastillas, Poli, de mi trozón, para que te alivianes del agobiado. Saludos. Es que esas pastillas me agarran sueño. Luego, luego, luego. Aquí hay mensajes, ¿eh? Que también un mango, un mango de hacha, Poli. Dice Saul Sánchez. Pero no. Por favor, una mentadísima, bien atendida para el Poli Toluco, ya que por hacer, en caso, uno de sus menús, me ha dado un seguidillo que ni con un corcho se cae. Espacio deportivo. Cinco noticias en un minuto. El monitorito de la fiela. Claro. ¡Órale! ¡Oh, estamos platicando! ¡Oye, arama! ¡De veras! Estás peor que el maldito Poli. ¡Órale! Tigre Femenil mantiene el paso perfecto de ronda 2 por 0 de visitante al Puebla en la conclusión de la jornada 3. ¡Órale, Lick, que ya me anda del baño! Saque su nica y ahí póngase a hacer. Él es jugador, Wade Snyder. Y al mexicano del Ajax, Jorge Sánchez, como uno de los peores defensas de la liga. ¡Ay, quién será el mejor actor! Recomiéndame algo para el estómago, Lick. Estómago, Lick. ¡Dilo bien! ¡Dilo bien! Planteras de América y Chivas, Alison González y Alicia Cervantes son bajas por lesión. ¡No, ya no llego, Lick! Ya van haciendo caminito. ¡Viejo puerco! Eduardo Fentón, que el colombiano Emerson Rodríguez será refuerzo de Santos. Estoy sufriendo más que cuando no te veo, Lick. Ya calles, infeliz. En la jornada, ¡Por tu culpa ya se va cayendo la calavera ahorita. Pepe, esa cochinada no es música Mejor con los temerarios El Casey de Sunshine Bank En su época En aquella era de la música disco El Harry Wayne Casey Richard Finch No, pues digo Un cafecito Pero bueno ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? Estamos hablando allá de la señora Pepe, le estoy pidiendo la opinión a un Puma Recalcitrán Ah, lo del señor Árez de Parga A ver, por favor, haznos saber De tu compadre Tiene rato que no he hablado con él En los próximos días hablaré con él y ya les platico Además de que se ha influenciado ahí contigo Por eso, no he hablado todavía con él Pero en la semana ¿Ya no beben ahí en el pebetero? Ya está en Querétaro En el pebetero No, pero digo, ya Ya, ya viene para otra función La próxima semana les platico Ah, bueno ¿Pero lo ves bien? Sí O sea, ¿qué te ha platicado? ¿El si hubo contacto? No, todavía no No, no, no No he hablado con él todavía Ah Ya digo, tú eres de confianza con él Sí Por eso, pero Para desnos de doble raya Falta la llamada para que me Para que me diga bien cómo está la cosa No, no se puede Para que David Medrano no te gane en el tuite Ándale Promete el delito y nos salgo Uy, el poli Cállese usted, maldito Bueno, entonces El poli se oye como si estuviera en misa Pues eso quisiera para que se le parara la diarrea Oye, de veras ya ¿Algún remedio, por favor, para el poli, no? Un corcho Pues este El que escribió dice que Ni con un corcho Ni con un corcho No Como mínimo el negro Ah, ¿verdad, cortésito? Híjole de veras Un minuto para el poli Ahí se le comece a Toño Se le puede ir la vida, eh Es mucho Ya de plan Entonces No, no, no va a haber menú el día de hoy Ah, ¿no? ¿Sí va a haber poli o qué? Porque en un hoyo Se te puede escapar absolutamente todo Ah, mejor no, Pepe Sopa de calabaza Híjole Ya, hombre Por favor ¿Qué rinca la sopa de calabaza, Pepe? Con unas quesadillas de flor Quesadillas de flor Y de postre Una calabaza Calabaza en dulce Ándale Calabaza en tache Exactamente, Pepe Tienes razón, mi hijo santo Pero bueno ¿Qué, ya? Ya Caro Márquez pide Un viejo sabroso A su esposo Y que se ponga Las pilas El viejo infeliz Luego le pones Viejo Sabroso Espacio Deportivo Oye, que la mamá de Piqué Shakira Shakira ¿Ah, sí? ¿Lo has visto? ¿En serio, sí? Sí Así que le dijo Cállate la mouse ¿Cuándo fue? Estoy me atrasado A ver, háblale a mi hijo A Tito ¿Ya se fue? Ya se fue Tito Oye, entonces la señora salió a defender a su chamaco Sí Sí Simple Eito De veras Hasta parecen comediantes Sí O no, así andabas tú con el JJ Aquí estoy presente Es que casi no escucho porque ando en carretera Ah, es a toda madre Le digo que ¿A poco no andabas tú así con el JJ? Así como Alex Ah, olvídalo Dice Jorge Soria Que no se enfogone Edson por sus estúpidas efemérides El que se enoja pierde Usted aguante, vara, máster Por favor, un ay, perdón Creí que eras Nachito nomás para que se ría Saludos desde Querétaro Órale Ya le tengo al poli el remedio para su enfermedad, Pepe ¿Cuál? Es la tuna agria, el soconoscle Este poli, cómete una tuna agria con todo y cáscara Ya no vas a hacer porque te espina las nachas Entonces ya con eso Bueno, lo voy a intentar Salvador Reyes dice Hijos de Salgado Macedonio Por un momento pensé que hoy íbamos a descansar De la voz de Teporocho del poli Lo único bueno es que no se le van a dormir las piernas De estar aplastado en la taza del baño No, perdón Ay, Pepe Es que me hice río Ya se me ponen aquí los... ¿Cómo que ya se fue? Dice Mr. Anthony El día de ayer mi esposa se enojó conmigo Porque no le contesté que la amo ¿Crees que la pueda quitar el enojo Llamándole y poniendo la canción de la mujer que soñé De los temerarios? Por supuesto, Mr. Anthony Pepe, es una ayuda, Mr. Anthony Que el diario nos escucha Se enojó con su esposa porque nunca le respondió Te amo Uy, no le digas que te ama tu esposa Porque, uy, te amo ¿Y a poco es efectiva la canción de los temerarios? Sí, dice que sí, por favor, para que se incontente Deja de platicar, ¿verdad? La mujer que soñé Con eso se va... Pepe No, nada más eso, Pepe Capaz Que le va a dar chance hoy en la noche No me digas Sí, Pepe Ahora sí que... Habrá de todo, chiquitín Que se reporte mañana, ¿no? ¿Le van a poner la peluca a lo que yo? Venimos José Clemente Roner Dice... Dice que... Qué bueno que no va a ver las estúpidas Porque se lleva todo el programa Que le preguntemos al Poli Que si su baile favorito es el Paso Doble Dice... ¿Con el Paso Doble? ¿Cómo, cómo son, hombre? ¿Cómo son? Ay, Chaleli Vámonos con él Es santo oral Oye, no extrañas al Poli, neta, neta No, nada, al contrario Ve hasta... Se respira mejor aquí en la cabina Sin él ¿Cómo estás, Edson? Que tú con las pies, dices No te llen ¿Cómo te va, Edson? Hola, Lick Muy buena tarde Buena tarde Ahí les va el primer nombre Elvira 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 Quintana Aquella actriz Muy guapa, por cierto La que se llaman los Tiny Toons Elvirita, claro Los Toony Toons No Tiny Toons Es que es como se llamaban Pero bueno, eran esos Siguiente, Palemón El que me aventé anoche No, no Me recuerda el ruido también Dijo Palemón Ah, ya Palemón Galigón Elidio Deja lonas Porque lo ves así Pero es pariente del líder Elidio El indión dijo Elidio 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 El último Váyanse al carajo Buenas tardes Espacio Deportivo Me cierras por fuera Güey